Muy buenos días con todos y con todas. Tomen asiento. Audiencia pública de fecha 10 de diciembre de 2013. Expediente 1208-2013. Recurso de apelación interpuesto por Luis Francisco Ortiz Salinas con el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de Pablo Martín Álvarez Castañeda, en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, provincia de Pacasmayo, departamento de la Libertad. Por el señor Luis Francisco Ortiz Salinas, concurre el abogado Franco Ricardo Abanto Rodríguez. El señor Pablo Martín Álvarez Castañeda no ha acreditado abogado. Bien, señor letrado Francisco Abanto Rodríguez, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros del jurado. Por Luis Francisco Ortiz Salinas, promotor de la vacancia contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, en la provincia de Pacasmayo, región de la Libertad. Haciendo una reseña histórica, para que puedan entender los miembros del jurado, desde el año 2004, en el distrito de Jequetepeque, el proyecto especial Jequetepeque-Saña sede 95 hectáreas de terreno que la Municipalidad Distrital de Jequetepeque destinó para expansión urbana. Es así que dentro de sus proyectos de inversión, en un primer momento, se dio cerca de 50 hectáreas a diferentes vecinos y moradores del sector para que desarrollen sus viviendas los vecinos del distrito de Jequetepeque. En el año 2010, en ese entonces, el anterior alcalde, a muchas personas que invadían los terrenos de la Municipalidad que ejercía la posesión mediata e inmediata a invasores, los echó con el apoyo de la Fuerza Pública, con Policía y el Ministerio Público. El actual alcalde del distrito de Jequetepeque, Álvarez Castañeda, desde el año 2010, viene desempeñando cargo directivo dentro de la comunidad campesina del distrito de Jequetepeque, ocupando el cargo de vicepresidente de la comunidad campesina. La Municipalidad Distrital de Jequetepeque, ejerciendo la posesión de los terrenos, siempre ha defendido contra todos los invasores los terrenos y esos terrenos entraron en conflicto ya que la comunidad campesina de Jequetepeque los reclamaba como suyos. Al reclamarlos como suyos, se generó un tráfico de tierras. Este tráfico de tierras conllevó a que los terrenos de los cuales la Municipalidad Distrital de Jequetepeque venía protegiendo, venía cautelando los intereses, sean pasibles de muchos invasores y mucho tráfico de terrenos, aduciendo de los comuneros, con constancia de posesión falsas, de que les correspondería como comuneros esos terrenos. Sin embargo, la Municipalidad, desde el año 2010, siempre a los invasores los echaba por cuanto desarrollaba esa labor. Sin embargo, en el año 2011, cuando ejerce la Alcaldía, el señor Alcalde Álvarez Castañeda, él no cautela los intereses de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque. Al contrario, teniendo conocimiento que existía un conflicto de intereses, él promueve y facilita a los comuneros, a los traficantes de tierra, para que a través de títulos falsos, de constancia de posesión falsas, ocupen terrenos que la Municipalidad venía ejerciendo. Ello es porque el Alcalde, siendo Vicepresidente de la Comunidad Campesina de Jequetepeque, no cauteló los intereses y nosotros, alegando el artículo 63, en concordancia con el inciso 9 del artículo 23, es que evidenciamos un conflicto de intereses. Tanto es así, señor Presidente, de que una sola persona, identificada y en cuál obra en el expediente, Armando Loli Salomón, se apropió indebidamente en el año 2011 de cerca de más de 30 hectáreas de terrenos de los que la Municipalidad venía ejerciendo la posesión y esto amparados en constancia de posesión expedida por la Comunidad Campesina de Jequetepeque, Comunidad Campesina de Jequetepeque, de la cual el mismo Alcalde desarrollaba este conflicto de intereses. Hemos acreditado nosotros que esta persona, Armando Loli Salomón, ha sido uno de los que le ha favorecido en la campaña electoral del Alcalde, tiene íntima amistad con el Alcalde, es uno de sus benefactores y que ha ayudado para que el Alcalde de la Municipalidad Estrital de Jequetepeque, ahora suspendido en el cargo y prófugo de la justicia, por cuanto en la Municipalidad Estrital de Jequetepeque, ocurren hechos lamentables como adulteración de actas, falsificación de documentos, existen en la Fiscalía Anticorrupción de la Libertad cerca de 22 casos en los cuales estaría inmerso este Alcalde suspendido en sus funciones, ¿por qué? Por hechos que tienen que ver con temas de anticorrupción, tráfico de tierras, adulteración de documentos. Voy a concluyendo, señor Letrón. Es por eso, señor presidente, de que acudimos ante ustedes a efectos de solicitar que se declare fundado nuestro recurso de apelación y por ende se revoque el acuerdo de consejo y se disponga la vacancia del Alcalde de la Municipalidad Estrital de Jequetepeque. Una sola pregunta de mi parte. ¿Cuál es el estado del proceso en el cual se dictó mandato de detención con el Alcalde que ha derivado en suspensión? El Alcalde se encuentra prófugo y todavía está con mandato de prisión preventiva por nueve meses. ¿El estado de ese proceso? Está con acusación, no está para ventilar, está judicializado. Pregunta el magistrado. Los terrenos que fueran cedidos, según usted, 50 hectáreas, en qué año se produjo y si ésta se ha realizado a través de un contrato, de sesión de uso, convenio. Sí, señor magistrado, desde el año 2004, PEGESA, el proyecto especial de Jequetepeque-Saña, cede a la Municipalidad Estrital de Jequetepeque 95 hectáreas de terreno, de los cuales la Municipalidad Estrital de Jequetepeque ya ejercía una posesión inmediata porque ha otorgado constancias de posesión a diferentes vecinos de la ciudad, de la localidad, que no contaban con vivienda y es la Municipalidad que desde el año 2007, 2008, 2009, a las personas que cumplían sus requisitos de no tener vivienda, no contar con recursos económicos, les ha otorgado y ha hecho actos de disposición sobre esas tierras. Ahí en el expediente obra el documento del presidente de PEGESA que otorga al alcalde de ese entonces, previo acuerdo de consejo, que se hace en el 2004. Es más, ya en el 2011, los mismos regidores de la Municipalidad Estrital de Jequetepeque le exigían al alcalde, al alcalde, asuma competencia, asuma su responsabilidad como alcalde y vote a los invasores. ¿Hubo disposición de bienes de propiedad de la Municipalidad en favor de terceros? La Municipalidad Distrital, los terrenos que le cedieron a la Municipalidad Estrital de Pacasmayo, fueron con fines de uso de expansión urbana, ¿no es cierto? Entonces, la Municipalidad ya había efectuado actos de disposición en esos terrenos. Bien, bien. Vista la causa, que ha roto. Gracias. Expediente 1215-2013. Recurso de apelación interpuesto por Pedro Roberto Quispe Alegría contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Sandro Garay Lara, del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Tomaikichua, provincia de ambos departamentos de Huánuco. El señor Pedro Roberto Quispe Alegría no ha acreditado abogado. Por el señor Sandro Garay Lara, concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Bien, doctor Castiglioni, tiene la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva confirmar el acuerdo de la Municipalidad Distrital de Tomaikichua, Ambo, Huánuco, que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado, Sandro Garay Lara, alcalde en ejercicio y quien se encuentra presente en este acto oral. Se le atribuye a mi patrocinado haber contratado a un supuesto familiar que está en cuarto grado de consanguinidad por cuanto es hijo de Evaristo Romero Malki, quien a su vez es hermano de la abuela del señor alcalde Sandro Garay Lara. La persona contratada es Richard Lizardo Romero Escobar. Se confunde ambos conceptos entre proveedor y trabajador y en consecuencia las causales de vacancia invocadas son las establecidas en el numeral 8, nepotismo, y numeral 9, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la restricción en las contrataciones. La carga de la prueba, señor Presidente, dignos magistrados, está establecida en el artículo 23, en el artículo 198 y 196 del Código Procesal Civil. Entonces, el hecho invocado es que mi patrocinado habría contratado al señor Wilder Falera León. Mi patrocinado hace algunas acciones. Mediante resolución de alcaldía de fecha 3 de junio del 2011, designa la facultad de contratación en el gerente de administración. Con fecha 26 de octubre del 2012, pide información porque le estaban manifestando que el señor Richard Lizardo Romero estaba trabajando, y mediante informe 011, el jefe de administración le dice que no existe contrato alguno entre la Municipalidad Digital de Tomaiquichua y Richard Lizardo Romero Escobar. Entonces, vamos, señor Presidente, dignos magistrados, a la interpretación sistemática que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones, criterio en la resolución 658-A-2009, la existencia de una relación de parentesco. Se han acompañado las siguientes partidas. La de Sandro Garay Lara, alcalde, Alfredo Garay Romero, padre del alcalde, Evaristo Romero Malki, padre de la supuesta persona que trabajó Richard Romero Escobar. Richard Romero Escobar, supuesto trabajador. ¿Qué es lo que no se ha acompañado, señor Presidente? La partida de nacimiento Melchora Romero Malki, quien dicen que es hermana del señor Richard Evaristo Romero Malki. Entonces, la manera de demostrar que son hermanos, se necesita acompañar la partida de nacimiento de Melchora Romero Malki, la abuela, pero al mismo tiempo para demostrar que son hermanos y provienen del mismo tronco común, se tiene que acompañar la partida de nacimiento de los padres de Melchora Malki, es decir, de los bisabuelos. Con lo cual, señor Presidente Dignos Magistrados, el primer requisito, el requisito de parentesco no está probado. En segundo lugar, señor Presidente Dignos Magistrados, también el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la resolución 338-2009, ha establecido cuáles son los grados de parentesco. Y ha dicho en primer grado, padres e hijos, segundo grado, abuelos, no dice hermano de los abuelos, en el supuesto negado, porque ahí dice tía de su abuelo, tercer grado, bisabuelo, y no dice tío de los bisabuelos, y así para adelante. En consecuencia, señor Presidente, no existe una relación de parentesco, no existe un contrato y no existe ninguna injerencia. Pasamos, señor Presidente, a la segunda causal de vacancia, que es la restricción en los contratos, establecida en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. No existe un contrato, de acuerdo al informe del jefe de administración, ni contrato laboral, ni contrato de ninguna otra naturaleza. No se ha acreditado la intervención de mi patrocinado. Termino, Presidente. No hay un interés propio, no hay un interés directo, ni existe un conflicto de intereses. En consecuencia, señor Presidente, dignos magistrados, solicito muy respetuosamente que se siga a confirmar el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado. Quiero puntualizar algo, Presidente, en medio minuto. Este abogado estuvo en Tomayquichua en la sesión de consejo, presenté los descargos ante el señor secretario general, pero cuando se elevaron los actuados no se acompañaron los descargos. Perdí contacto con mi patrocinado, que aquí está presente, y ya he vuelto a tomar contacto cuando el expediente ha estado para la fecha de la vista y vi que no estaba acompañado mis descargos y reclamé por qué no estaba acompañado mis descargos y por eso recién ha sido elevado al Jurado Nacional de Elecciones. Por lo cual, señor Presidente, solicito que se confirme el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia en contra de mi patrocinado. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bien. Gracias. La casa queda al voto. Expediente 1217-2013. Recurso de apelación interpuesto por Hugo Florentino a la Madrid-Ibañas y Enrique Mío Carmona con el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Willy Serrato Puce del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos, provincia y departamento de La Mayeque. Por su propio derecho y por el señor Enrique Mío Carmona concurre el abogado Hugo Florentino la Madrid-Ibañez. Señor Presidente... Un momentito, un momentito, señor abogado. Por el señor Willy Serrato Puce concurre el abogado Gilberto Ventura Carrillo. Bien, señor letrado Hugo Florentino de la Madrid-Ibañez. Escuchamos. Señor Presidente, señores magistrados de este supremo Tribunal Electoral de la República, motiva al presente informe oral el recurso de apelación interpuesto por el que habla y por el ciudadano Enrique Mío Carmona contra el acuerdo del Consejo Municipal de Olmos número 008-2002-2013 que declaró al que habla como persona no legitimada para orar y al mismo tiempo rechazó el pedido de vacancia formulado por nosotros contra el alcalde Willy Serrato Puce por la causal de nepotismo prevista en el inciso 8 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En lo que concierne a la supuesta falta de legitimidad para orar del recurrente o del que habla en autos existe abundante prueba documental que demuestra en forma categórica que yo no solamente soy una persona nacida en Olmos sino que tengo domicilio en calle San Martín número 624 de esa ciudad que tengo otros bienes raíces ahí y que realizo actividades como abogado en la defensa profesional en esa ciudad en ese distrito. Esto está plenamente acreditado con los documentos que obran de fojas 579 a fojas 644 y de 514 a 521. Lo que pasa es que la abundante prueba documental que he presentado no ha sido ni siquiera analizada ni valorada por los señores integrantes del Consejo Municipal que votaron a favor de que se declare fundada la falta de legitimidad para orar demostrando con ello que estos señores no tienen capacidad de razonamiento ni autonomía para decidir según su propio criterio ya que actúan digitados completamente por el alcalde Willy Serrato Pulse. Lo que sucede señor Presidente y señores magistrados es que se confunde el concepto de domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil y se cree que para que una persona sea considerada domiciliada en varios lugares debe tener un arraigo permanente ahí cuando de acuerdo a la letra y espíritu del indicado numeral del Código Civil es suficiente que una persona realice diferentes actividades en varios lugares para que pueda ser considerado domiciliado en cualquiera de ellos esto es en lo que atañe a la supuesta falta de legitimidad para orar en cuanto a la causal de nepotismo se debe analizar voy a analizar brevemente las tres causales que los tres presupuestos que generan la vacancia este supremo tribunal electoral en reiterada jurisprudencia ha establecido que tiene que desarrollarse un test en tres pasos primero que debe acreditarse el vínculo conyugal o la relación de parentesco que puede existir entre el trabajador y la autoridad municipal hasta el cuarto grado de consignidad y segundo de afinidad que el familiar haya sido contratado nombrado o designado en el ámbito del municipio y finalmente que la autoridad haya contratado nombrado o designado o haya tenido injerencia en la designación en cuanto al primer presupuesto del vínculo familiar aquí en este caso está plenamente acreditada la existencia del vínculo familiar con las partidas de nacimiento del alcalde Willy Serrato Puce y de Fernando Serrato Mío que obran de fojas 395 a fojas 397 es el primer con eso se demuestra el parentesco consanguíneo en segundo grado y en cuanto a la designación del señor Fernando Serrato Mío por parte de su hermano el alcalde Willy Serrato Puce para que trabaje en la municipalidad distrital de Olmos eso está plenamente acreditado por cuanto el alcalde fue el titular del pliego presupuestal del plan piloto de municipalización que tuvo lugar en Olmos durante el año 2011 y posteriormente el año 2012 su hermano continuó trabajando bajo el ropaje de destacado en esa municipalidad esto está plenamente acreditado también en autos con las planillas de pago de los meses de enero y febrero de 2011 donde Fernando Serrato Mío figura como empleado de la municipalidad de Olmos estas planillas están a folios 522 y 523 con la planilla de cheques que obra de foja 646 demuestra que el hermanísimo del alcalde fue beneficiado con el cheque número 567 61763 y con la carta del banco de la nación número EF301 está demostrado que ese cheque fue cobrado en la agencia del banco de la nación el día 23 de noviembre del 2011 también existe la declaración jurada del mayor PNP vaya concluyendo ya fue a Arteaga que obra folios 648 este también en cuanto a la a la injerencia del alcalde este lógicamente al ser titular del pie o presupuestal durante el año 2011 del plan piloto de municipalización tuvo una injerencia directa para que su hermano trabaje en la municipalidad durante el 2011 2012 se la exingenió para que su hermano continuara laborando en esa municipalidad concluya el letrado concluya un momentito porque es un caso emblemático doctor le pido un par de minutos concluya concluya señor letrado tenemos mucho trabajo entonces este aquí existe una triangulación mafiosa que está acreditada con el oficio 187 2012 que obra fojas 538 y con otras planillas que obran de fojas 1230 1231 mil portales fundamentos señor presidente señores magistrados pido a usted que se declare fundado nuestro recurso de apelación que se se declare nulo el acuerdo impugnado y que se declare vacante el cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Olmos ocupado por el señor Willy Serrato Puse por haber incurrido en la causal de nepotismo prevista en el artículo 22 inciso 8 de la ley orgánica de municipalidades bien igual tiempo al letrado Ventura Carreo muchas gracias señor presidente señores honorables magistrados colega de la defensa he escuchado minuciosamente los alegatos de mi colega de la parte contraria y se está cuestionando lógicamente el acuerdo de consejo 08 2013 el primer supuesto señores magistrados que se está cuestionando es que el consejo resuelve rechazar su legitimidad del señor para poder solicitar la vacancia del señor alcalde Willy Serrato Puse que es mi patrocinado y se le rechaza sencillamente porque el señor no es vecino del distrito de Olmos el señor dice que según el artículo 35 del código civil él tiene este domicilio múltiple y como tal él está legitimado para solicitar la vacancia tenemos que ver el espíritu de la norma señores magistrados cuando dice la norma que tiene que ser vecino está orientado a la persona que tenga raigo en ese lugar a la persona que de alguna manera esos hechos le pueda conocer y lo pueda afectar que le afecta o que le perjudica a una persona que no reside en Olmos cuando la norma se va a la situación del domicilio múltiple se refiere para otras actividades no para esta legitimidad que debemos tener el ciudadano el vecino para solicitar la vacancia por lo tanto en el hecho concreto se tiene que ver el artículo 33 del código civil donde dice que el domicilio es donde la persona tiene la residencia habitual eso es y la residencia habitual señores magistrados no lo tiene el señor Hugo Lamadrid está aprobado está demostrado que no lo tiene él pretende acreditar un domicilio con declaraciones juradas ni siquiera señores magistrados ha acreditado con un certificado domicilio ni siquiera eso no unas boletas que compraba alambre de púas y esos temas que están ahí pues justamente que no tienen nada que ver con una situación de domicilio es más el 5 de diciembre de este año estamos hablando 5 días atrás como consecuencia de la denuncia del señor Florentino la señora fiscal ha hecho una constatación a ese lugar donde dice que él vive él habla por sí sola el señor no reside ahí por lo tanto señores magistrados lo resuelto por el consejo está arreglado a ley y solamente se cuestiona que no tienen capacidad de razonamiento que no tienen libertad de discreción o de decisión eso no está en cuestionamiento señores los señores del consejo han resuelto de acuerdo a ley porque el señor Hugo Lamadrid no es vecino del distrito de Olmos no reside y como tal no tiene legitimidad él dice que ha nacido ahí el que una persona nace en un lugar no significa que domicile eso lo sabemos todos tantas honorables personas están acá han nacido en diferentes lugares del Perú y ya residen en Lima eso es distinto no podemos decir que porque nací en Olmos yo soy pues yo vivo en Olmos no es así señores por lo tanto en ese extremo se tiene que confirmar el acuerdo de consejo en el tema de la vacancia exclusivamente por la causal del nepotismo sobre el fondo de la controversia señores magistrados es cierto hay tres supuestos o tres elementos concretamente que se tiene que probar y no vamos a discutir en los tres porque en el primer supuesto sobre el vínculo familiar consanguíneo está acreditado y no hay materia de discusión por nuestra parte en el segundo tema de la denominada contratación designación o nombramiento lo que tenemos que determinar justamente el señor impugnante desde la solicitud que formuló lógicamente que tiene aproximadamente un año que ha solicitado la vacancia en todo momento alegado sobre supuestas y realidades del año 2012 luego ahora viene a decir que el año 2011 si nosotros revisamos su recurso de apelación y su pedido él indica que en el 2011 estuvo en plena vigencia justamente el programa de educación de municipalización de la educación si nosotros sabemos que el señor Fernando Cerrato mío señores magistrados es profesor nombrado por la UGEL Lambayique ¿cómo podemos creer y pensar que ese señor siendo nombrado y profesor de ahí también era contratado para la municipal de otros se trabajaba de profesor y trabajaba también de empleado y es más señores magistrados ni siquiera se ha demostrado si fue contratado nombrado designado él dice un destaque un ropaje de destaque el señor cree que lo que a él le conviene lo que a él quisiera que sea eso es lo que quiere alegar acá pero no lo ha probado en estos temas señores magistrados las causales tienen que estar efectivamente probadas los vínculos laborales se prueban de manera tan concreta tengo un contrato de trabajo tengo un pago que se ha hecho al señor o tengo algún documento que demuestro yo que haya una situación de vínculo laboral entre el señor Fernando Cerrato Mío y la municipal de Olmos eso no se ha aprobado señores magistrados todo lo que dice el señor son documentos que no prueban en absoluto cuando el señor indica que en el año 2011 lo cual no está en cuestionamiento dice en el 2011 ha cobrado un cheque y ese cheque es lo que demuestra el vínculo contractual o vínculo laboral si podemos decir está demostrado señores magistrados que el señor en el 2011 ocupó la jefatura de Proname en Olmos y a solicitud de la jefa regional de Lambayeque para un apoyo de profesores para capacitación y visita del señor de supervisión del señor Fernando Cerrato Mío se eligió un cheque como apoyo a la institución a título personal y el señor Fernando Cerrato Mío como era el representante en Olmos tenía que cobrarlo y está debidamente acreditado y probado en que se utilizó el dinero no fue como consecuencia de un vínculo contractual o contraprestación o pago a un servicio prestado a la municipal de Olmos por lo tanto señores magistrados está fehacientemente demostrado que por favor señor determinar o alegar sobre temas de injerencia cuando ni siquiera se ha aprobado el vínculo contractual por esa razón señores magistrados solicito que se confirme el acuerdo de consejo en todos los extremos conforme ha sido resuelto muchas gracias bien señor presidente un minuto señor letrado yo en primer lugar quiero decirle que a fojas 975 a fojas 997 existe un informe legal emitido por el abogado dirigido al señor alcalde de Olmos donde él reconoce que él es asesor externo de la municipalidad de Olmos y por tanto cobra en la municipalidad de Olmos sin embargo está defendiendo intereses particulares del alcalde lo cual lo cual es causal de vacancia conforme ya lo establecido este jurado nacional de elecciones con la resolución 0259 2012 vamos a los hechos en materia de esta audiencia señor letrado que señor ya ha tenido un alegato extenso le doy un minuto para que termine está plenamente acreditado con los cheques con las planillas que son documentos que acreditan el vínculo contractual en todo caso el contrato de servicios ha sido ocultado por el alcalde y en este caso tiene que aplicarse el principio de verdad material y tratándose de una relación laboral el principio de primacía de la realidad también pido a usted señor presidente señores magistrados que se tenga en cuenta la figura del funcionario de hecho que ya ha sido estudiada a nivel del derecho administrativo por tratadistas como Alberto Ruiz Eldres y otros tratadistas y además en la jurisprudencia penal a raíz del caso Vladimir Montesinos también ha tenido en cuenta la existencia del funcionario de hecho que no tenía ningún vínculo con el estado sin embargo fue el jefe formal del SIN incluso fue indemnizado por el señor Alberto Fujimori Fujimori creo que la jurisprudencia de este alto colegiado también debe enriquecerse teniendo en cuenta la figura del funcionario de hecho y aquí hay documentos que prueban en forma por favor voto Lamarie ya no es otro legato una pregunta al letrado Ventura ese cheque que dice usted que admite que cobró su cliente ¿por qué concepto fue? y se giró la orden de su patrocinado? explique brevemente fue por un apoyo que solicitó la jefa regional de Pronama para una capacitación para una visita ¿lo gira el municipio? sí, así es a solicitud de la jefa de Pronama probado en el expediente hay una solicitud por favor señor presidente que me dejen tengan la amabilidad señores o si no se hace desarrollar la sala señor presidente hay una solicitud que solicita la jefa regional de Pronama el 2011 pero cobra un cheque su patrocinado girado por el municipio así es necesito apoyo de gasolina correcto entonces y como apoyo de gasolina es elegir un cheque ¿por qué monte se cheque? 700 soles correcto ¿por preguntas señores? bien vista la causa queda el voto expediente 1220-2013 recurso de apelación interpuesto por Marcelino Aclari Ramos contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia del alcalde suspendido de la municipalidad distrital de Acoria provincia y departamento de Huancabelica Emilio Cortés Castillo por el señor Marcelino Aclari Ramos concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba por el señor Emilio Cortés Castillo concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino bien el que no usó la palabra el letrado Bayón Landa gracias señor presidente miembros del pleno solicito que se declare fundado el recurso de apelación y en consecuencia se revoque el acuerdo de consejo y se declare la vacancia del alcalde distrital de la municipalidad de Acoria el 4 de febrero del 2013 pasó a la clandestinidad el alcalde porque el fiscal provincial anticorrupción de Huancabelica solicitó su prisión preventiva ese día pasó a la clandestinidad y el día 6 expidió una resolución la 016 en la que se daba vacaciones sin conocimiento del consejo ni autorización del consejo hasta por 29 días y cuando se acabaron las vacaciones el 7 de marzo siempre en la clandestinidad porque nunca llegó a ser detenido hasta ahora expidió una resolución otorgándose licencia indefinida sin autorización del consejo encargando la alcaldía la alcaldía al quinto regidor acá en el pleno se ha seguido un expediente el expediente cuatro perdón el expediente 713 en el que se ha expedido la resolución 786 en la que se declara la vacancia de ese quinto regidor por haber sido designado indebidamente y en esa resolución 786 en el considerando 11 se refiere a estas resoluciones expedidas por el alcalde en que se dice el alcalde expidió las resoluciones 16 y 18 esta segunda por tiempo indefinido que no contaban con la autorización del consejo municipal y en el considerando 14 se dice que de manera irregular y en contravención en la ley orgánica de municipalidades el alcalde resolvió ausentarse sin autorización del consejo y encargar el despacho de alcaldía a quien legalmente no le correspondía y se declaró la vacancia del regidor ahora se ha solicitado la vacancia del alcalde por cuanto ha incurrido en la causal del numeral 4 del artículo 22 de la ley orgánica de municipalidades por ausentarse sin justificación y sin autorización del consejo por más de 30 días en el supuesto que las vacaciones sean válidas el día que debió reintegrarse no se reintegró hasta el día que asumió el alcalde provisional designado por este pleno pasaron 34 días o sea si no se contara digamos el plazo del 4 de febrero sino desde el día 7 de marzo pasaron 34 días porque al haberse confirmado el mandato de prisión preventiva la municipalidad tramitó un expediente de suspensión y este pleno lo suspendió al alcalde y expidió una resolución que se publicó el 10 de abril 2013 que es la resolución 279 que se han acompañado hoy día las resoluciones en la que el alcalde ya deja de ejercer funciones hasta que se restituya entonces está acreditada la ausencia injustificada del alcalde que ha incurrido en la causal de vacancia y en ese término tampoco ha participado en las sesiones de consejo y se han acompañado también las actas en las que consta que no ha firmado el alcalde se ha seguido el debido proceso se le notificó al alcalde suspendido ha presentado su defensa por escrito aparece en el expediente y alega de que no puede ser vacado porque él está suspendido pero los hechos son anteriores al mandato de suspensión entonces no es que haya que estén cruzándose los plazos de suspensión con la vacancia por eso que señor estando acreditada la causal de vacancia solicito que se declare fundado el recurso de apelación y se declare la vacancia del alcalde distrital de Acoria gracias señor igual tiempo doctor Castigliani gracias señor presidente dignos magistrados solicito a este ilustre colegiado se sirva confirmar el acuerdo de consejo de la municipalidad distrital de Acoria el paraíso perdido de Huancabelica donde se rechaza por unanimidad el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado no debemos perder de vista una cosa es el expediente administrativo por una designación indebida al quinto regidor para que ejerza el cargo de alcalde interino y otra cosa es un pedido de vacancia que el día de hoy se está sustentando sé que se le imputa a mi patrocinado en el pedido de vacancia ausencias del día 7-2 del 2013 al 8-3 del 2013 29 días del 8-3-13 al 15-4-13 38 días en consecuencia 67 días ausencia de la jurisdicción se ha dicho que con fecha 4 de febrero emitió una resolución pero quisiera precisar lo siguiente antecedentes con fecha 7 de febrero del 2003 mediante resolución número 2 el juez de investigación preparatoria de la corte superior de justicia huancabelica declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra mi patrocinado 7 de febrero con fecha 7 de febrero salen los oficios hacia la policía para su ubicación y captura a nivel nacional con fecha 21 de febrero del 2013 mediante resolución 8 la sala de la corte superior de huancabelica confirma el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva en este momento mi patrocinado todavía no se ha puesto a derecho y el juicio y la etapa del juicio está para ingresar a juicio oral de consecuencia señor presidente vamos a hablar lo que ha dicho este colegiado cuando nosotros revisamos el título quinto de la ley de procedimientos administrativos fuentes del procedimiento administrativo la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales jurado nacional de elecciones que interpretan disposiciones administrativas fuentes del procedimiento administrativo que sucede señor presidente la resolución del jurado nacional de elecciones 095 2006 en su quinto considerando que la condición jurídica de un alcalde o regidor que se encuentra privado de su libertad o internado en un establecimiento penitenciario por orden judicial emanada de un proceso penal no configura causal de vacancia por ausencia de la respectiva jurisdicción municipal dado que su ausencia no se debe a un acto voluntario ni propio de la gestión edil sino a una acción coercitiva judicial quien tiene mandato de detención de la causal de vacancia es ausencia de la jurisdicción por más de 30 días en forma injustificada la mejor justificación son los mandatos judiciales que dispone el juez y su orden de captura se necesita demostrar ello evidentemente que no señor presidente dignos magistrados en consecuencia la ausencia de la respectiva jurisdicción por más de 30 días consecutivos en mérito a esta jurisprudencia del año 2006 no tiene sustento alguno la segunda causal de vacancia inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas señor presidente lo hemos dicho en este digno colegiado esta es una causal de vacancia para los regidores salvo que el alcalde convoque a la sesión de consejo y no asista entonces esa es una sesión ordinaria que el alcalde la convoca bien no asiste y en consecuencia se produce la inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas si mi patrocinado estaba con orden de captura podría mandato de detención perdón podría convocar a una sesión ordinaria no el artículo 13 de la ley orgánica de municipalidades le daba la salida al teniente alcalde y así lo tenemos en la resolución 117 2004 que la causal de inconcurrencia a sanciones tampoco está acreditada pues las sesiones de consejo son convocadas por el alcalde y de no hacerlo dentro del plazo de cinco días siguientes de la petición le corresponde al primer regidor hábil o cualquier otro previa notificación escrita al alcalde además entre la convocatoria y entre los cinco días en consecuencia si no convoque el alcalde el artículo 13 de la ley orgánica de municipalidades le da la posibilidad de convocar al teniente alcalde y presidente por favor al teniente alcalde orden en la sala y le exhortamos señor abogado ya a terminar con este alegato correcto presidente o a o a cualquier regidor y patrocinado está en curso en la causal de suspensión del artículo 25 numeral 3 por el tiempo que dure el mandato de detención señor presidente jurisprudencia 045 2007 jurisprudencia 194 2008 jurisprudencia 1025 2013 emitida por este colegiado voy a leer la última parte nada más para que asuma provisionalmente el cargo llaman al teniente alcalde mientras resuelva la situación jurídica de Ciro Huacho Huamaní porque en las otras jurisprudencias dice hasta que dure el mandato de detención la redacción ustedes han cambiado y han dicho mientras resuelva su situación jurídica en consecuencia señor presidente dignos magistrados la causal no admite interpretación número 3 por el tiempo que dure el mandato de detención y en consecuencia termino presidente se estarían vulnerando los principios de legalidad taxatividad debido procedimiento y tipicidad por lo tanto señor presidente dignos magistrados solicito se confirme el acuerdo del consejo de la municipalidad digital de Acoria Gracias señor presidente las resoluciones que se ha dado lectura anteriormente el pleno suspendía a los alcaldes o regidores cuando se hacía efectiva la detención o sea este nuevo pleno está así no se ha detenido se le está suspendiendo en el cargo esa es la que ha variado la situación de las resoluciones anteriores una pregunta al respecto ¿tiene reglamento interno este consejo? ¿Aprobado y publicado conforme a ley? ¿Los letrados a ambos? Sí tiene señor ¿Corren autos? No, no señor No, no pero quería saber eso usted tiene que colaborar esto es un problema integral del municipio bien perfecto ¿Preguntas? Bien la causa que al borde Gracias Expediente 1221-2013 recurso de apelación interpuesto por Aureliano Castañeda Hernández contra el acuerdo de consejo rechazó la solicitud de vacancia de Raúl Cieza Vázquez en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque por el señor Aureliano Castañeda Hernández concurre el abogado Eduardo Montenegro Muñoz por el señor Raúl Cieza Vázquez concurre el abogado Wilber Medina Bárcena Pide la palabra el letrado Montenegro Muñoz lo escuchamos Buenos días señor presidente buenos días señor del tribunal vengo a solicitar asegurar de fundar el recurso de apelación contra el acuerdo del consejo sometido al expediente 1221 bajo los siguientes alegatos se pide la vacancia al señor alcalde bajo los causales numerales 7 y 9 del artículo 22 de la ley orgánica municipal el primero de ellos se debe a la insistencia injustificada del señor alcalde el colega que me ha tencedido ha sido claro señalar una de las características este alcalde convoca sesiones de consejo a las de fecha 31 de enero 21 de febrero 29 y 5 de marzo y a ninguna de las 4 del 2012 y a ninguna de las 4 asiste quiero hacer recordar también al tribunal cosa que debe tener conocimiento ya emitió una resolución de nulidad para completar algunas falencias del debido proceso y aquí estamos justamente en esa audiencia debe precisarse que la justificación exige cuando alguien va a faltar cumplir con el tema de la pertinencia la utilidad la oportunidad y la licitud de por qué se falta debe referirse a hechos exteriores de control de parte del alcalde y los mismos deben estar amparados en ley con la debida prueba veamos claramente cuáles son los fundamentos que señala el señor el señor alcalde el señor alcalde para la ausencia del día 31 de enero señala él que viajó el 31 de enero en la noche a la ciudad de Lima cuando la sesión de consejo el 31 de enero era a las 6 de la tarde y señala que tenía que estar en Lima a las no dice la hora pero se deduce si he salido 6 se pone 6 de la mañana 6 de la tarde para llegar a 6 de la mañana quien tiene reunión 6 de la mañana aquí en Lima como funcionario público esa propia justificación no tiene validez mínima segundo nos indica el señor alcalde que el 21 de febrero y quiero remarcar que él emite resoluciones dejando responsabilidades en cada una de estas sesiones emite una resolución para el 21 de febrero con fecha 17 de febrero algo que obviaba señores de tribunal con respecto a la incidencia del 31 esta resolución a la que alude siempre el señor alcalde tiene por encargatura a partir del 1 de febrero es decir no dejó a nadie desencargado para el día 31 fecha de sesión con respecto al 21 de febrero emite una resolución el 17 de febrero señalando que se iba al ministerio de vivienda a entregar documentos a las oficinas cuando no le compete ese papel posteriormente eso lo dijo en diciembre del 2012 y en agosto del 2013 se recuerda que no solamente había dejado documentos sino que se iba a reunir con un representante funcionario público de ese ministerio pero no señala cuáles son los acuerdos que se llegaron realmente si beneficiaron o no más allá de tener esa reunión con respecto al 29 de febrero no omite ningún descargo salvo la que se ha acordado recién él se ha recordado recién en agosto no en diciembre el 2 de febrero se ha recordado en agosto de que sí tuvo otra reunión también en esa fecha o dice que sí participó en sesión que sí hubo la sesión y presenta como pruebas copias simples copias simples supuestamente del libro de actas mientras nosotros hemos presentado copias fedateadas del libro de actas con el debido tiempo para sustentar la demanda y para el 5 de marzo vuelve a emitir como prueba única como prueba única un boleto de viaje que no está claro en decir los datos pero aquí caben dos cosas más que debemos precisar el argumento esgrimido por el alcalde se prueba con las fechas de emisión de resoluciones que no se deben a hechos exteriores de su voluntad pero un tema que se ha aperturado en este caso muy particular es que ha incluido y ha comprometido a tres funcionarios importantes a tres parlamentarios para el mes de diciembre del 2012 se decía que se había reunido con el parlamentario Amador Teixeira para lo cual él presentó una constancia eso lo presentó en la misma sesión de diciembre hecho que nos obligó a nosotros investigar si era cierto nos informan un reporte posteriormente del parlamentario Barzola de su oficina donde nos indica que no asiste el reporte que lo alcanzamos previa a la audiencia que no asiste el señor es un reporte informado por el jefe de seguridad posteriormente se entrega otro nuevo reporte a fecha posterior de la audiencia cosa que nosotros no hemos aludido ni hemos presentado pero lo que sí contradice y muestra a las claras es un segundo reporte donde indica que se presentó vaya abreviando con el parlamentario Aguinaga con el cual en tres años solamente se reunió dos veces y después otra resolución que sí se reunió también con el parlamentario Yehude el 31 de enero el 21 y el 5 de marzo miren 31 de enero cuando él mismo señala que está en viaje esto con respecto a la inasistencia cosa que prueba a las claras que se ha intentado y se intenta sorprender al tribunal y a la población con respecto a las detenciones de contratación están debidamente probadas con los últimos documentos se ha aprobado la afiliación laboral del funcionario que es hermano de madre de aquella persona que se ha beneficiado de alquiler de unos bienes se ha aprobado también a su vez no se ha descartado para nada los informes hechos por funcionarios que se ha cobrado a bajo precio los costos y que indudablemente tenía débito o deudas al municipio finalmente con esto culmino creemos que ha sido debidamente probado con las pruebas que corren en expedientes y por lo cual acreditado las causales solicitamos a este tribunal que se aclare fundada la aplicación y se procede a dar vacancia al señor alcalde muchas gracias igual tiempo del entrado a la parte contraria si señor muchas gracias señor presidente señor magistrado y previamente quiero dar cuenta de que este este caso ya fue de conocimiento disculpe ya fue de conocimiento de esta de este colegiado se emitió una resolución 580 y 485 2013 donde se declaró nulo el acuerdo anterior y esto es importante señor se dispuso que sea el consejo que nuevamente evalúe las dos causales porque se alegaba inasistencia injustificada a cuatro sesiones consecutivas por parte del alcalde y además restricciones de contratación y para eso según este colegiado entendió que la resolución anterior no había sido lo suficientemente valorado los medios productorios o por lo menos no se habían recabado señor que se dispuso ese día la audiencia me parece que fue el 24 de mayo mi colega presente acá presentó un documento con el ánimo de sorprender a la majestad de este despacho y con el ánimo de demostrar que el alcalde en efecto los documentos justificatorios de su inasistencia al consejo a la sección de consejo en lima eran falsos que hizo vino y presentó documentación falsa hemos pedido mediante escrito señor que esto se investigue y con la autoridad jurisdiccional que ostenta este colegiado se disponga oficiar a la fiscalía para que tome conocimiento de la falsedad que se ha cometido en aportar a este colegiado en la vista un día después de la vista anterior documentación falsa que se ha probado señor acá tengo los documentos originales expedidos por los congresistas en cuestión y acá tengo los documentos aportados por la defensa de la parte contraria donde demuestra de manera equívoca señor la falsedad de ambos todo obra en autos no me voy a referir al detalle de cada uno se ha argumentado oportunamente con los anexos correspondientes cuál es el verdadero cuál es el falso y ahí van a ver y quién suscribe señor por eso pido y lo hemos hecho además por escrito como cuestión preliminar que se disponga oficial a la fiscalía a efectos que se investigue esto y además se ha sorprendido a este colegiado al congreso de la república a los señores congresistas a los que ha hecho alusión y además a la municipalidad y al estado propiamente señor pasando al tema se le acusa inasistencia injustificada cuatro sesiones en efecto se le acusa la del 31 está aprobado no me voy a detener con resoluciones suscritas por el señor alcalde que ese día participó en la reunión personalmente la presidió por lo tanto es inequívoca y no me voy a detener en eso en la del 21 de febrero sí señor mi patrocinado el alcalde de Leonardo Ortiz estuvo en la ciudad de Lima y compareció a las entidades públicas vino por comisión de servicio ante los congresistas Yehude Simón Teixeira y también el señor Aguinaga todos ellos han dado fe con documentos firmados de puño y letra y que se han aportado al expediente que en efecto ese día se reunió en el edificio Sánchez Carrión señor acá en el complejo de Azángaro de manera que esa esa inasistencia está perfectamente justificada y justamente los documentos que demuestran que él compareció al complejo de Lima los señores y que luego los órganos internos competentes certificaron esos documentos han sido falseados con el ánimo que malévolo de sorprender un día después de la vista anterior señor y eso se tiene se tiene que investigar también señor se dice la del 29 de febrero si también participó personalmente presidió y sabe que señor se ha aportado documentos donde él ha presidido las sesiones del consejo y sabe por qué no se hizo anteriormente porque los libros habían sido sustraídos sospechosamente de la municipalidad gracias a Dios creo que esa declaración de nulidad en buena cuenta nos ha favorecido porque nos dejó tiempo para investigar y los libros han aparecido están todas las denuncias y el señor alcalde participó y presidió esa sesión luego también se dice la del 5 de marzo en efecto es así con comisión de servicio no presidió pero estaba perfectamente justificada los documentos lo demuestran me refiero ya para culminar a la otra causal la restricción de contrataciones cuando el señor alcalde Cieza Raúl Cieza asume la municipalidad encontró que estos servicios municipales de unos servicios higiénicos de un mercado de un sindicato estaban efectivamente dados en concesión y que la renta que percibían era bastante menor creo que era mil soles una cosa así y lo que hace es termina cuando ingresa en el mes de octubre toma la municipalidad y dice ¿qué ha pasado con esto? hoy día vence el contrato ya tenía siete meses de gestión ocho meses a ver y por los tres meses que faltaba el 2011 señor el señor alcalde con una muy buena negociación dispuso y ordenó que los operadores pagaran ocho mil soles mensuales por el uso de estos servicios de manera que no ha habido en ningún momento perjuicio de la municipalidad fíjese solamente por tres meses ocho mil mensual y luego lo que hizo posteriormente es continuar con un año más una prórroga suscribir una adenda por una suma superior de nueve mil lo que no ocurría antes de manera que no ha habido pues las restricciones de contratación y por lo tanto perjuicio a la municipalidad y después se alega también con esto termino hay un tercer hay un tercer sector me parece del mercado de sindicatos donde también el señor alcalde habría suscrito el contrato no es cierto señor quien suscribe el contrato en esta ocasión es el gerente municipal y no el alcalde de manera que en estos dos servicios de restricción en esta causal de restricción de contratación no existiría ningún perjuicio además por el contrario la municipalidad en efecto ha obtenido utilidades multiplicados por 100 lo que antes percibía de manera que no es cierto esa de que la municipalidad se haya perjudicado culmino con una idea general señor yo creo que usted señor presidente y los señores miembros de este colegiado no deben de permitir lo que se ha querido pretender a este colegiado sorprendiendo aportando documento falso como digo ya lo hemos probado mediante textos escritos cuáles son aquellos cotejando los mismos y por eso pido con esto concluido que se oficie la fiscalía muchas gracias algo nuevo señor un minuto creo que es importante un minuto que estamos muy de acuerdo que se investigue ese hecho y lo hemos señalado precisamente pero el documento que hemos presentado ha sido días antes de la audiencia documento reconocido por la secretaria de la oficina del parlamentario Bardales las mentiras vienen de la otra parte cuando se plantea que el señor Yehude se reunió el 31 acaba de decir el señor abogado que el 31 estuvo el alcalde allá y la constancia del señor Yehude dice que el 31 se reunió con el alcalde y eso lo ha justificado en la última audiencia ahora dice que se ha reunido con Aguinaga y se ha reunido con Yehude en su informe de reportes no aparecen esas reuniones solamente el de Aguinaga correcto pregunta señores pregunta lista la causa que da el voto expediente 1225-2013 recurso de apelación interpuesto por Luis Alberto Acosta García contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Juan Carlos Alejos López en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Tauca provincia de Payasca departamento de Ancash por su propio derecho concurre el abogado Luis Alberto Acosta García por el señor Juan Carlos Alejos López concurre el abogado Edgar Luis Velásquez Huerta bien el letrado Luis Alberto Acosta lo escuchamos muchas gracias señor presidente el expediente 1225 no es sino el expediente que se ha declarado la nulidad de diferentes procesos porque nunca se me notificó desde el 11 de septiembre del 2012 fecha en que presenté dicha vacancia a este jurado por infracción al artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades como es de verse a folios 21 se encuentra la manifestación del alcalde de Tauca Juan Carlos Alejos López en el cual se determina que en esa manifestación ante la fiscalía anticorrupción de la provincia del Santa se encuentra el abogado de la municipalidad de Tauca el doctor Eder José Velásquez Uriol en ese expediente 2012 guión 102 luego que ha pasado buen tiempo este jurado ha declarado la nulidad de dos procesos el cual habían archivado porque nunca se me notificó pero el 19 de febrero del 2013 a folio 187 188 el alcalde reconoce haber firmado un contrato de locación de servicios con el abogado Eder José Velásquez Uriol es decir para que asuma la defensa judicial en procesos penales civiles administrativos etcétera sin que haya un acuerdo de consejo previo y el mismo alcalde indica que recién con fecha 21 de marzo hay un contrato de adenda en el cual la municipalidad de Tauca el consejo le aprueba es decir el 3 de marzo del 2012 firma un contrato a título personal como alcalde del distrito con el abogado a efecto de que asuma la defensa penal que venía inclusive en su mismo en su mismo escrito reconoce reconoce de que hay procesos penales que venían del 2011 por abuso de autoridad donde ya este abogado Eder Uriol Velásquez Uriol ya estaba firmando entonces en este contrato en la segunda cláusula establece dice por el contrato va a ser para la defensa de todo proceso civil penal administrativo sufragados con patrimonio de la municipalidad distrital de Tauca para su beneficio de este señor que era denunciado tanto por la regidora como por mi persona y por el señor Alcidio Ruiz Reyes entonces si no hubo contrato previo para aprobar o perdón no hubo acuerdo de consejo para aprobar el contrato entonces se ha infringido el artículo 59 de la ley orgánica de municipalidades recordemos señor presidente señores magistrados que tratándose de servicios prestados a título oneroso su prestación va a ir rogar a la administración municipal que cuente con una autorización previa el cual no lo tenía el 3 de enero del 2012 a folios 234 obra una adenda de contrato de fecha 24 de marzo o sea tres meses después que el señor ya se tomó la facultad personal de contratar los servicios de este señor esa adenda de contrato está muy similar al caso de Corongo por no decirlo es copia literal a efecto de evadir su responsabilidad y justificar la infracción que determina el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades entonces señores magistrados señor presidente creo creo yo que se debe de tomar los nuevos criterios de interpretación del artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades plasmadas en las resoluciones 171 2009 y en la resolución 617 2012 que es el caso del alcalde de independencia pues ya los magistrados de Bracamonte Mesa y Velarde Urdanivia se han pronunciado al respecto señores magistrados no está más recordar la jurisprudencia del jurado nacional de elecciones respecto a este caso el cual no ha sido uniforme pero por qué no ha sido uniforme en diferentes aspectos porque varía de posición según la conformación del pleno además se debe tomar en cuenta señor presidente la resolución 755 2006 del jurado nacional de elecciones el cual determina la causal de restricción en la contratación concluida señor abogado respecto al principio de razonabilidad señor magistrado con cargo a que mi oponente haga uso de la palabra le voy a solicitar dos minutos para ilustrar mejor este caso usted informó señor abogado recordemos la resolución 229 del 2007 del jurado nacional de elecciones cuando utiliza el criterio legalista que es concordante con un principio o un método que hay que utilizar la de método de interpretación del derecho que es respecto a la lógica de lo razonable con esto quiero indicar que si existe los tres elementos que ha incurrido en causal de vacancia si existe un contrato firmado por el alcalde si existe ha intervenido en calidad de adquiriente como persona natural para que se preste un servicio si lo hay ha existido conflicto de intereses si lo hay ¿por qué? porque ha decidido beneficiarse de los servicios de asesoría legal externa en su propio interés perjudicando el interés municipal en otras palabras en otras palabras es evidente que la municipalidad de Tauca concluya concluya señor abogado concluya siendo agraviada y el alcalde Juan Carlos Alejo siendo imputado tienen intereses contrapuestos del cual el jurado tiene que ver y no olvidemos lo que determina que toda la responsabilidad penal es siempre individual porque si no se estaría pagando a todos los delincuentes del Perú con el uso de los recursos del Estado y eso este pleno no creo que lo va a aceptar porque es amoral es ilegal que se usen los recursos del Estado para defenderse en asuntos penales y más aún en delitos personales que lo cometen ellos a sabiendas muchas de las veces con esto señor presidente quiero solicitar que se declare fundado el recurso de queja interpuesto por mi persona y se declare la vacancia y no solamente ello sino que se dé cuenta la fiscalía anticorrupción de la provincia de El Santa para que se investigue los ilícitos penales determinados muchísimas gracias señor presidente igual tiempo señor abogado muchas gracias señor presidente señores miembros de este colegiado es cierto porque así obra en auto que mi patrocinado Juan Carlos Alejos López de quien ahora se pide su vacancia por la causal de conflicto de intereses sancionado por el artículo 22 inciso 9 concordado con el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades que haya sido patrocinado por el asesor legal es cierto porque así lo ha dicho también mi colega y hay que reconocer porque así consta en autos pero señores miembros de este jurado debemos tener en cuenta que efectivamente existen autos a fojas 36 y 37 el contrato de locación de servicios con el asesor legal que patrocinó en su oportunidad a mi patrocinado pero también es cierto señor presidente que cobre en autos a fojas 63 a 64 un acuerdo de consejo acuerdo de consejo que está conforme al artículo 41 de la ley orgánica de municipalidades por el cual cumpliendo o en estricto conforme al espíritu del decreto supremo 018 raya 2002 PCM es que acuerdan por unanimidad encargar al asesor externo la defensa legal de los servidores funcionarios alcalde y regidores en las denuncias y procesos que por ejercicio de sus funciones vengan tramitándose este acuerdo de consejo como vuelvo a decir está conforme al artículo 41 de la ley orgánica de municipalidades y vuelvo a repetir conforme al espíritu que y a los fundamentos que se establece en el decreto supremo 018 raya 2012 PCM en tal sentido señor presidente es que corre a fojas 66 una adenda de contrato por el cual se le extiende las obligaciones contractuales del asesor jurídico legal del asesor legal externo para que cumpla el mandato del acuerdo de consejo recordándoles que en un acuerdo de consejo una sesión de consejo el alcalde no vota no tiene derecho a votar conforme al artículo 17 de la ley orgánica de municipalidades en consecuencia el señor asesor asume patrocina la defensa no solamente del alcalde sino también de los regidores del cual no se les ha pedido la vacancia por mandato del acuerdo de consejo y por acuerdo de esta adenda pero esto no generó no generó un sol más a favor del asesor pese de que se estaba ampliando sus obligaciones contractuales es decir por los 1800 soles que fue contratado en el mes de enero conforme está establecido así en su contrato de focas 36 a 37 asumió la defensa y esto no lo digo pues corre a focas 38 el consolidado de la ejecución del gasto por servicio de asesoría legal externa en el cual se demuestra que no y rogó un sol más por esa nueva función que asumió en tal sentido señor presidente solicito que este pleno usando el mismo criterio establecido en la en el cuarto fundamento en el cuarto en el cuarto párrafo del fundamento 10 de la resolución 617 caso Vera Arana del distrito de independencia Huaraz se tenga en cuenta que esta contratación no se ha efectuado para beneficiar para hacer un beneficio a favor de mi patrocinado sino para mejorar sus condiciones en el cumplimiento de sus funciones y este mismo jurado en el segundo párrafo del fundamento 3 de la resolución 1036 2012 en el caso Vladimir Mesa Villarreal alcalde de la municipal provincial de Huaraz caso similar a este manifiesta quiero leer esta parte en estricto el acuerdo de consejo no fue suscrito con la única finalidad de proporcionar defensa legal gratuita sino con el objeto de otorgar facilidades al alcalde y demás funcionarios municipales para que puedan contar con la defensa legal en los procesos penales en ese sentido señor presidente solicito que el jurado nacional de elecciones aplique estos mismos criterios al caso concreto además señor presidente quiero también rogar a su despacho lo siguiente hay un segundo hecho por el cual se solicita culmina su informe tiene 6 minutos hablando ya culmina con esto señor presidente en el segundo hecho por el cual el asesor legal patrocinó la solicitud de vacancia solicitada por la esposa del alcalde de la municipal de tauca no es cierto señor presidente que el alcalde haya tenido alguna limitación conforme a los a los contratos que he mencionado lo que existe en auto señor presidente es que efectivamente el asesor legal firmó la solicitud de vacancia de la ex regidora Vilma Alba Pérez pero lo hizo en su condición de abogado libre y así reza el sello que puso a foca 173 y foca 174 y además para culminar a foca 73 existe el recibo de honorarios profesionales por el cual el asesor en su condición de abogado libre cobró sus honorarios por haber patrocinado esta vacancia muchísimas gracias señor presidente y solicito se declara infundada la apelación y se confirme el acuerdo de consejo que rechazó esta vacancia un minuto señor abogado un minuto recordemos señores magistrados que la adenda de contrato es de fecha posterior tres meses después que el alcalde firmó el contrato en forma personal de locación de servicios al abogado recordemos que el acuerdo de consejo que lo autoriza el alcalde es de fecha posterior es de marzo entonces de qué estamos hablando y respecto a lo que indica mi colega al otra causal de vacancia o sea cómo podemos permitir que un alcalde use a su señora use los recursos del estado tomando los servicios del abogado para plantear una vacancia de la regidora que lo estaba fiscalizando eso es vergonzoso ridículo en el Perú y en toda nuestra región Ancash muchísimas gracias señor presidente bien la audiencia terminada expediente 1228 2013 recurso de apelación interpuesto por Santiago Sala Ramírez contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Rubén Darío Trujillo Mejía del cargo de regidor de la municipalidad distrital de Carmen de la Legua Reynoso provincia constitucional del Callao el señor Santiago Sala Ramírez no ha acreditado abogado por el señor Rubén Darío Trujillo Mejía concurre el abogado Rolando Humberto Cruz Ramírez señor letrado tiene luce la palabra le exhortamos a ser breve señor presidente señores magistrados viene en apelación el acuerdo del consejo 140 2013 que desestimó la solicitud de vacancia la cual a mérito la siguiente posición solicito se confirme dicho acuerdo en atención a que el punto discrepante o de entendimiento que debe ser siendo la causal de nepotismo llamémoslo para hacerlo más breve que debe reunir para darse los tres elementos la verificación del vínculo conyugal o de parentesco la existencia de la relación laboral y la injerencia sea directa o indirecta pues bien señor presidente está demostrado y no se puede negar lo que es cierto existe el vínculo de parentesco existe el vínculo de cuarto grado existe el vínculo laboral pero como ya bien asentado jurisprudencia el digno tribunal tiene que darse comprobarse la injerencia más aún cuando es posible un regidor o un regidor o un alcalde de una sanción de esta naturaleza pues bien cuáles son los argumentos que señala para que se den estos tres supuestos que dice la parte apelante primero el parentesco viene a ser la persona que trabajó su prima es decir la madre del regidor y la madre de la trabajadora son hermanas correcto aprobada el parentesco del cuarto grado segundo el vínculo laboral existe un contrato pero lo que no no se ha analizado en forma mesurada es que el hecho de ser regidor y si bien es cierto como lo dice el apelante es función de su fiscalización no es tampoco entendible o aceptable que tenga que saber el universo de trabajadores que elaboran en la entidad pero ahora quiero dejar establecido el colegiado solicitó una información del vínculo laboral respondió la secretaría general del municipio y aclaró que la persona por quien se pidió la información es cierto laboró laboró en la entidad mediante el contrato del régimen del decreto legislativo 1057 es el conocido CAS tiempo de servicio del primero de abril al 31 de julio señor presidente estamos hablando de un periodo prácticamente de inicio de la gestión que es lo que sucede con este decreto legislativo 1057 exigía que las entidades públicas eliminaran progresivamente gradualmente los SNP entonces la entidad tenía la obligación de convocar también estos contratos administrativos de servicio pero quienes los convocaban quienes intervenían directamente hay una delegación de facultades al gerente municipal quienes llevaban adelante el concurso el administrador el de recursos humanos logística en donde intervenía el regidor donde podía tener acceso a una injerencia el regidor no podía estar al tanto de quienes concursaban ahora bien en ese sentido no hay ningún parámetro que pueda decir que intervino apoyó o recomendó el otro punto clave para el apelante es la cercanía de la residencia quiero hacer un poquito explayarme aquí con su respeto señor presidente viven en el mismo inmueble viven en el mismo inmueble es correcto pero el regidor Trujillo vive en el segundo piso su prima vive en el primer piso segundo habla que debía el supuesto de que debían tener conocimiento que trabajaba pero no reconoce que había un alejamiento de la familia aduce que al ser las dos las dos hermanas madres de ambos tenía que haber un acercamiento familiar eso se desvirtúa su propia afirmación cuando presenta la ficha del reñín y dice bien claro de la mamá de la trabajadora fallecimiento año 2004 es que estamos hablando que ya no había tampoco una relación cercana concluya señor letrado concluya y como es que el mismo tribunal el digno tribunal señaló que se persiste el alcance de una denuncia policial correcto existe ese alejamiento porque el padre del regidor Trujillo lo había patrocinado hizo una denuncia contra la sobrina contra su sobrina contra la prima la trabajadora ante una entidad policial ¿por qué fue la denuncia? por la sustracción sistemática de dinero ese tema si bien es cierto no propició no avanzó con una denuncia penal pero si es cierto que hubo la denuncia es cierto que hubo una discrepancia y es cierto que no hubo ya ninguna comunicación en consecuencia mal podría darse de que existe el supuesto por la cercanía o de una comunicación cuando ya había una señora fallecida hace más de siete años cuando había una denuncia de por medio y menos aún podía tenerse que quien le roba dinero a uno vaya a propiciar que trabaje inclusive su mismo municipio descartándose para terminar señor presidente descartándose que no se da el tercer presupuesto que como ya lo ha dicho Agustino Tribunal tienen que ser en forma secuencial y concurrente debo señalar y debo solicitar que se confirme el acuerdo de consejo que desestima la petición de vacancia la casa que al voto expediente 1229 2013 recurso de apelación interpuesto por Augusto Jiménez Vargas y Eliseo Alaba Porto Carrero con el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Carlos Montoya Valera Dalita Álvarez Montoya y José Carlos Altamirano Fernández en el cargo de regidores de la municipalidad distrital de Soritor provincia de Moyobamba departamento de San Martín los señores Augusto Jiménez Vargas y Eliseo Alaba Porto Carrero no han acreditado abogado por los señores Carlos Montoya Valera Dalit Álvarez Montoya y José Carlos Altamirano Fernández concurre el abogado Ronald Palomino Hurtado bien señor letrado Palomino Hurtado tiene la palabra señor presidente señores miembros de este colegiado solicitamos declara infundada la apelación en consecuencia se confirme la resolución el acuerdo de consejo número 158 del 2013 que declaró infundada la solicitud de vacancia promovida por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Soritor en contra de los regidores Carlos Montoya Valera Dalit Álvarez Montoya y José Carlos Altamirano Fernández ¿Cuáles son los fundamentos señor presidente por los cuales solicito se confirme este acuerdo de consejo? En principio tengo que decir que son tres las causales invocadas por la entidad que solicitó la vacancia la causal de ejercicio de funciones administrativas imputadas en contra de los regidores Carlos Montoya Valera y Dalit Álvarez Montoya la causal de restricción de contratación en contra de José Carlos Altamirano Fernández y la causal de nepotismo en contra de la regidora Dalit Álvarez Montoya me voy a referir en principio en relación a la causal de ejercicio de funciones administrativas se señala en la solicitud de vacancia que el regidor Carlos Montoya Valera y Dalit Álvarez Montoya en su condición de presidente y secretaria de la comisión de cultura y deporte de la municipalidad de Soritor habrían manejado fondos de la municipalidad para la celebración del día de la madre y del día del campesino del año 2011 esa es la imputación directa de la entidad que solicita la vacancia nosotros sostenemos que eso es falso y está demostrado con el informe número 01 del 2012 de la municipalidad distrital de Soritor que dice el informe el informe acoge da cuenta de la resolución 17 del 2011 con certificación presupuestal 22 5 del 2011 y la resolución de alcaldía número 155 del 2011 con certificación presupuestal 381 en el que se acredita que se le dio el encargo para la celebración de las festividades del día de la madre y la fiesta de San Juan a los funcionarios de la municipalidad de Soritor señor César Rimarachín y Eliseo Gallardo Rimarachín respectivamente en consecuencia siendo habiendo identificado con documentos administrativos que las personas que manejaron los fondos de la municipalidad para estas celebraciones son los funcionarios públicos de la municipalidad queda descartado con toda claridad que los regidores cuya solicitud de vacancia se ha pedido no tuvieron manejo económico ni administrativo en estas festividades se ha señalado también señor presidente que el regidor Carlos Montoya Valera habría usado la suma de 3200 soles del presupuesto municipal asignado para la realización de las actividades de vacaciones útiles él hubiese tenido ese manejo económico esto también ha quedado totalmente descartado el documento que ellos presentan que la entidad que solicita la vacancia presenta es un documento denominado recibo de entrega aparentemente suscrito por la trabajadora Darly Córdoba y el propio Carlos Montoya este documento fue presentado en copia simple y como fue presentado en copia simple en el proceso administrativo el regidor Carlos Valera presentó una tacha una tacha por dos en sus dos dimensiones porque el documento al ser un documento simple no tenía la 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 formalidad que exige la ley y además porque la firma que en él aparece no le correspondía la tacha fue declarada fundada no sólo porque era un documento simple sino también porque el perito Winston Félix Aquige Saavedra llegó a la conclusión de que la firma atribuida al señor Carlos Valera no le pertenecía a su puño y letra para corroborar lo que señalamos que el regidor Carlos Valera no utilizó no recibió ni administró estos dineros aparece en el expediente el informe 6 del 2012 en la que la servidora Darly Córdoba hace llegar a la municipalidad la rendición de cuentas conferido por resolución municipal 28 del 2012 lo que es virtúa reitero la imputación de la entidad que ha solicitado la vacancia se ha pedido también la vacancia de la regidora Dalit Álvarez Montoya porque la entidad la entidad que solicita la vacancia señala que es una profesora la una profesora contratada en el centro educativo Alfonso Merino Silva es hermana de la regidora Dalit Álvarez señala que la designación y la contratación de esta profesora ha sido hecha a dedo y por lo tanto se ha configurado la causal del nepotismo lo niego totalmente y los argumentos que han sido expuestos ya por los antecedores abogados sobre otros temas señalan lo que se menciona tiene que haber el vínculo tiene que haber el contrato y tiene que haber la injerencia acá no existe ninguno de ellos que vincule directamente a la participación de esta regidora la contratación de esta profesora se hizo en virtud a que el consejo por unanimidad aprobó autorizar al alcalde para que suscriba un convenio con el centro educativo alfonso merino silva y se contrate a un profesor no tuvo otra participación la regidora sino participar en este acuerdo de consejo el convenio se suscribió por el alcalde y se contrató a esta profesora no a dedo señor presidente sino me dio un concurso un concurso donde participaron vaya concluyendo el letrado un concurso que tuvo convocatoria presentación de documentos de los postulantes acta de reunión evaluación cronograma méritos y acto de adjudicación fue el colegio el centro educativo que contrató a esta profesora en consecuencia no tuvo ninguna participación ni injerencia la regidora por las consideraciones antes expuestas y los fundamentos que aparecen en el escrito presentado el día de hoy solicito que se declare infundada la apelación y se confirme el acuerdo de consejo que le declaró infundada la solicitud de vacancia contra estos regidores preguntas respecto a su patrocinado el regidor Carlos Altamirano Fernández pero él efectivamente hace una y se evalúa terreno para futura venta y luego él adjudica un terreno a un tercero y también luego resultan como adjudicatarios dos hermanos de este regidor que dice al respecto sobre ello no me pronuncié porque el tiempo me ganó señor presidente sobre el regidor Carlos José Altamirano Fernández él es presidente de la comisión de transporte y desarrollo urbano por lo tanto la función que realizó fue la de fiscalizar y efectivamente dos hermanos de ellos dos hermanos del Evelio y Esther Altamirano se inició un proceso administrativo para adjudicarse pero este proceso administrativo se declaró nulo en consecuencia no se realizó no se configuró el acto jurídico de adjudicación no se ha configurado y porque el proceso fue declarado nulo por la propia municipalidad y la adjudicación a un tercero que le hace el documento en la que aparece adjudicación a un tercero como lo ha dicho la propia entidad que solicita la vacancia ha señalado que los regidores no tienen la facultad de adjudicar lo que ocurrió y lo que ha sostenido en su defensa el regidor Altamirano es que él llenó una ficha donde aparecía adjudicación pero el documento no tuvo efectos jurídicos eficaces el acto jurídico con ese documento va la señora después y cancela pues el terreno al municipio se declaró en base a ese documento no no ha sido en base a ese documento sino a otro procedimiento que se dio internamente correcto respecto a su patrocinada Dalit Álvarez Montoya es cierto ella estuvo en el acuerdo ¿no? que fue por unanimidad del municipio para celebrar el convenio con el centro educativo ¿no? el acuerdo fue por unanimidad para autorizar y lo cierto es que la hermana sigue trabajando y quien le paga su sueldo es el municipio señor presidente no contéstame la pregunta lo cierto es que hasta la fecha sigue trabajando la hermana la regidora y el sueldo lo paga el municipio quiero clarificar el acuerdo fue para autorizar al alcalde para que suscriba el convenio no para que contrate y en mérito a este convenio es el centro educativo quien ha contratado a esta profesora pero no a dedo como señala la entidad que solicita la vacancia sino a través de un procedimiento y sobre este punto ya este supremo tribunal electoral se ha pronunciado de igual forma en otro en otros pero este señor abogado quien le paga la contraprestación la remuneración le paga la municipalidad le paga la municipalidad sin embargo ratifico no ha habido injerencia para la contratación de esta profesora es un es un acuerdo de consejo que autorizó la suscripción de un convenio para que sea el colegio quien contrate a la al profesor a través de un concurso público como así fue señor presidente bien la causa que al voto muchas gracias expediente 1230 2013 recurso de apelación interpuesto por juan segundo carlos mejía seminario contra el acuerdo de consejo regional que declaró improcedente la solicitud de vacancia de javier atkins legios del cargo de presidente regional de piura el señor juan segundo carlos mejía seminario no ha acreditado abogado por señor javier atkins legios presidente regional de piura concurre abogado henry orlando grados meléndez bien señor abogado tiene usted la palabra lo escuchamos gracias presidente gracias miembro del colegiado solamente para hacer una corrección el segundo apellido materno es Méndez no es Meléndez vengo a este colegiado a solicitar se confirme el acuerdo del consejo regional de la región piura que declara la improcedencia de la vacancia de nuestro patrocinado javier atkins legios en calidad de presidente regional del gobierno regional de piura y expongo en cuanto a los siguientes motivos y fundamentos técnicos jurídicos se ha perseguido buscar una vacancia por el ciudadano juan segundo carlos mejía seminario contra mi patrocinado el presidente regional de piura javier aquislerios teniendo como causal un presunto nepotismo dirgiéndonos al aspecto de lo que prescribe la ley orgánica de gobiernos regionales la 27 867 nosotros podemos advertir tanto en su artículo 15 inciso g cuáles son las atribuciones de los consejos regionales dentro de las atribuciones señor presidente señores miembros del colegiado es declarar la vacancia y suspensión del presidente vicepresidente y consejeros pero ya el artículo 30 de la citada norma específicamente precisa cuáles son esas causales de vacancia y aquí hacemos una situación de una comparación en cuanto a lo que se ha venido señalando anteriormente en cuanto al manejo de la causal de vacancia de los gobiernos locales específicamente de las municipalidades señalo esto porque las mismas causales de las municipalidades no son las causales que establece la ley orgánica de gobiernos regionales si bien es cierto existe causal por nepotismo en la ley orgánica de municipalidades también es cierto señores del colegiado que no existe taxativamente tipificadamente la causal por nepotismo en la ley de gobiernos regionales y permítame leer cuáles son las causales cita la norma señor abogado si no nos pasamos toda la mañana acá bueno la norma es la 27.867 en el artículo 30 que habla justamente acerca de cinco tipos de causales la cual no incorpora la causal de nepotismo y al no incorporar justamente una causal de nepotismo señor presidente no entonces nosotros pues no tendríamos nada más que agregar en ese aspecto consecuentemente el consejo regional y sabiamente ha declarado la improcedencia de esa solicitud de vacancia teniendo en cuenta un principio básico un principio básico constitucional en cuanto señala que el principio de legalidad constituye una garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrado en la constitución en su artículo segundo inciso 24 que en 10 segundos leo esta parte nadie será procesado ni condenado por otro por acto o omisión que dice que a tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no previste en la ley consecuentemente la causal no está prevista en la norma por lo tanto señor presidente señores del colegiado vengo a solicitar nuevamente que se confirme el acuerdo de consejo en cuanto a que se declare la improcedencia de la vacancia eso es en el primer punto en el segundo punto si bien es cierto como está corroborado señor presidente en autos los sendos informes y los aspectos básicos de la ley de nepotismo se vincula a nuestro patrocinado haber designado ¿no? a una trabajadora permanente ¿no? en este apellido que lleva el apellido ACNUS ¿no? esta trabajadora permanente del gobierno regional trabajadora permanente de carrera ha ingresado a laborar en 1974 ¿no? y ha hecho carrera en la administración pública y la gestión de nuestro patrocinado recién empieza en el año 2011 ¿no? y lo que aquí justamente se procura ver una imputación en cuanto a haber designado ¿no? una designación extemporal ¿no? en una sugerencia ¿no? de normas a la señora María Teresa de Chávez Dacis ¿no? dentro de el aspecto del árbol genealógico que está en autos debidamente graficado aquí no podemos graficarlo pero si puedo mencionarlo tenemos que la señora María Teresa Chávez de Ackins ¿no? tiene una madre que es Victoria Ackins Ayala consecuentemente estamos en un primer grado la señora Victoria Ackins Ayala tiene a su abuelo o perdón María Teresa Chávez de Ackins tiene a su abuelo que es Eduardo Ackins Morales estamos hablando de un segundo grado y tiene un bisabuelo John Artus Ackins ¿no? que estamos hablando de un tercer grado y si seguimos avanzando con ese área genealógica tenemos nuevamente a un Roberto Ackins Morales que estamos en un cuarto grado para llegar a nuestro patrocinado Javier Ackins Lerios que estamos hablando de un quinto grado consecuentemente entonces tampoco la ley le acoge en cuanto concluye el letrado a la figura de Repotir expediente 1236 2013 recurso de apelación interpuesto por Berta Beatriz Bustamante Barresueta de Barnet IV en contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de José Milton Benítez Pantoja del cargo de alcalde de la municipalidad provincial de Guarmé y departamento de Ancas doña Berta Beatriz Bustamante Barresueta de Barnet IV no ha acreditado abogado por el señor José Milton Benítez Pantoja concurre el abogado Wenceslao Moreno Cuenca bien señor letrado lo escuchamos le exhortamos hace breve gracias señor presidente ilustres magistrados la solicitud de vacancia presentada presentada por la apelante se sustenta básicamente en supuestos cobros individuos efectuados por mi patrocinado el alcalde provincial de la municipalidad de Guarmé por conceptos de escolaridad día del trabajador municipal y aguinaldos tanto por fiestas patrias como por navidad el acuerdo del consejo en materia de impugnación resolvió rechazando el pedido de vacancia toda vez que no se acredita en autos que mi patrocinado haya infringido lo dispuesto por el artículo 63 de la ley orgánica de municipales pues si bien es cierto percibió la escolaridad correspondiente al año 2011 procedió a devolverlo oportunamente conforme obran las papeletas de depósito en el expediente incluso con anterioridad a la presentación del pedido de vacancia con respecto a la escolaridad del año 2012 debo aclarar que si bien esta se generó en planillas por un importe de 500 soles la suma de 400 fue derivada en base a la ley del presupuesto y los 100 soles restantes en base a un convenio colectivo en el 2012 el alcalde habiendo tomado conocimiento formal que no le correspondía percibir los beneficios laborales derivados de convenios colectivos es que en la planilla conforme obran autos deja sentado con su puña y letra que de los 500 soles solamente estaba cobrando 400 que eran derivados de la ley del presupuesto más no los 100 que eran como consecuencia de un convenio colectivo y más aún le cursó un memorándum al jefe de la oficina de administración indicándole que en lo sucesivo cese todo pago derivado de los convenios o pactos colectivos en cuanto a la bonificación por día de trabajador municipal efectivamente mi patrocinado cobró el correspondiente al año 2011 pero como repito en enero de 2012 mi patrocinado en coordinación con la jefatura de la oficina de la asesoría jurídica tomó conocimiento formal de que ese monto no le correspondía tal es así que procedió a su devolución conforme obra en las actas de devolución suscritas por su persona y por el jefe de la oficina de la asesoría de la municipalidad en lo que respecta a los aguinaldos de fiestas patrias y navidad si bien es cierto los cobró es preciso aclarar que este ilustre órgano colegiado ya en anterior oportunidad se ha pronunciado que la causal de vacancia derivada del artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades solamente implica la percepción indebida de beneficios provenientes de negociación colectiva y como quiera que en este caso el aguinaldo cobrado por mi patrocinado tanto en fiestas padres como en navidad fueron derivados por mi dato legal no configuran la causal de vacancia planteada en la solicitud de su propósito en conclusión y en base a lo expuesto es el consejo municipal de la municipal provincial de Guarmey rechazó el pedido de vacancia al considerar que el alcalde no tuvo el interés o no sobrepuso su interés personal al interés municipal pues si bien es cierto cobró en determinados conceptos montos que no le correspondía toda vez que derivaban del gobierno colectivo estos fueron devueltos oportunamente al tesoro público la apelante en su recurso y su propósito señala que el consejo municipal no efectuó una vía de valoración no hay una condición lógica en lo que plantea en su solitud y lo resuelto por ese órgano colegiado al respecto la defensa sostiene que se equivoca si revisamos minuciosamente el acta de consejo en materia de impugnación vamos a advertir que se encuentra debidamente motivada pues este órgano analiza punto por punto los argumentos que el apelante en su solicitud de vacancia expuso en consecuencia la defensa peticiona que el recurso de apelación sea desestimado sea declarado infundado y en consecuencia se confirme el acuerdo de consejo en materia de impugnación se levanta la sesión puede retirarse señores que el apelante se levanta la sesión se levanta la sesión y se levanta la sesión del apelante se levanta la sesión